Y un 12 de diciembre, Monseñor José Luis del Palacio tomó posesión del Obispado del Callao para iniciar su labor social y de evangelización a través de la Iglesia Católica en el primer puerto. Su labor se ha basado en la extensión de la evangelización y la ayuda a los más necesitados. Veamos la nota. El Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, cumple hoy dos años de labor pastoral al frente de la diócesis Chalaca. Este hombre de origen español agradeció al Papa Emérito Benedicto XVI por haberle encomendado la misión de orientar espiritualmente a esta población. Cuando me lo comunicaron de la Santa Sede, estaba yo en Israel con una peregrinación de 300 peruanos, yo creí que se habían equivocado. Y bueno, bien, estoy haciendo un servicio a la Iglesia, estoy muy contento de esta confianza que el Santo Padre, en principio, Benedicto XVI, y hoy el Papa Francisco, ha depositado en mí. Señaló que la propagación del Evangelio en las periferias es uno de sus importantes trabajos que ya viene dando frutos, gracias al apoyo de sus presbíteros. Profundizar la fe hay que proponerla y también hoy viendo la cantidad de jóvenes que están sufriendo porque no conocen a Dios y se están yendo, pues concretamente, a la droga, al alcohol, a la prostitución. Por esta razón reconoció que los chalacos viven intensamente las tradiciones religiosas con una fe madura. Las devociones del Señor del Mar y por otro lado también la Virgen del Carmen, introducir en el verdadero sentido que tiene estas devociones, que es la fe, la nueva evangelización. El Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, celebró con varias actividades su segundo año al servicio pastoral, agasajos que fueron compartidos con la curia chalaca.